La Policía Nacional capturó a una persona por el delito de abuso sexual en menor de edad en el municipio de Arauca. Se trata de una persona que atendía una tienda en la vereda Monserrate. La Policía Nacional en Arauca sigue dando resultados en materia de operaciones y dar con las capturas de las personas que son denunciadas por abuso sexual en menores de edad. En Arauca fue capturado un tendero por este delito. Otro caso que se presentó con temas de violencia sexual en nuestros niños, niñas y adolescentes ocurrió aquí en el municipio de Arauca. Más exactamente por el sector de la vereda Monserrate, en el barrio Buenos Aires. Allí un señor de 57 años, aprovechando la cercanía que tiene con una familia, esta familia, esta mamá, manda a su hija a comprar un pote de leche, dice ella, en la denuncia y el sujeto manipula a la niña en sus partes íntimas. La niña inmediatamente llega a su casa, la madre la devuelve a que vaya nuevamente por cuánto debía, la niña empieza a llorar y le cuenta a la mamá lo que ocurre y le habla de que el señor le había bajado su ropa interior y le había tocado sus partes íntimas. El comandante encargado del Departamento de Policía Arauca, Coronel Nelson Arevalo, aseguró que la persona intentó salir del país cuando fue capturado por la policía. Este sujeto pretendió salir del país hacia Venezuela, pero inmediatamente la Policía Nacional tuvo información de que llegó a la vereda, fue capturado gracias a la labor que hizo el CTI también de la Fiscalía con el fiscal delegado para este hecho. La persona capturada por el delito de abuso sexual es un tendero de la vereda de Monserrate, la capital araucana. Es un tendero de 57 años, es un finquero que vende leche y vende algunos de queso en el sector de Monserrate y aprovechando esto fue que cometió el hecho. ¿Colombiano? Colombiano, sí señor, en los casos son colombianos. El alto oficial señaló que los padres de familia instauraron la respectiva denuncia. Le solicitamos y por eso tenemos que estar muy atentos con nuestros hijos, ser sus mejores amigos para que ellos nos indiquen y nos cuenten ante hechos que se puedan presentar y que puedan ser violentados, para que de manera oportuna se realice la denuncia y así poder esclarecer de manera inmediata el hecho. La Policía Nacional en los últimos días ha capturado dos personas por el delito de abuso sexual contra menores de edad.